Bienvenidos a un nuevo video más acá en El Salvador, en el campo. Te saluda Jason Galvez, en nombre de nuestros amigos, el dúo dinámico Ricardo Escobar y Cristian. En esta oportunidad estamos acá en Atlántida, Honduras. Estamos en un potrero donde les vamos a dar a conocer cómo es el ganado de esta zona. Para comenzar, amigos, tenemos estos ejemplares que nos van a explicar acá algunos amigos del canal. ¿Qué variedad tienen? ¿Qué raza tenemos por acá, Aníbal? Buenos días, buenos días. Bueno, aquí tenemos pardo mezclado, pardo con rama. Y estamos metiendo ahora. Estamos con el girro y tenemos ardo negro también. Es bueno por la zona, ¿me entiendes? ¿Cómo es la zona de acá? Es lluviosa. Es lluviosa. Y también los cerros son muy altos. Sí. Entonces se necesita ganado un poco fuerte. El puro pardo no funciona y el puro golfing tampoco. Entonces, si hay algún ganadero, amigo ganadero que esté interesado en hacer negocio contigo, ¿qué tipo de ganado necesitas comprar? Bueno, para mí, yo estoy usando el ganado, el girro, porque es doble propósito. Carne, leche y carne. Sí. Entonces, si manejan un buen precio, que se contacten con nosotros. Claro. Bueno, entonces... Yo tengo gear. Bueno, yo te lo había enseñado anteriormente, no sé si lo grabaste. Sí. El gear que tengo, tengo terneros ya para vender. Ya. Pero necesitas también comprar vacas. ¿Qué necesitas comprar? Bueno, ahorita yo no estoy comprando vacas por el motivo que está lloviendo mucho por esta zona. Entonces... ¿Pero cuando sea la época de verano? Sí, ahí sí. ¿Entonces qué necesitas? Torete, chivo... No, de toro. Yo siempre compro los toros pequeños para que se vengan a desarrollar acá, porque es mejor, más conveniente. Ok. Ok. Bueno, entonces, amigos de El Salvador en el Campo, si usted desea tener contacto con ganaderos de aquí de Honduras, puede comunicarse a los teléfonos del canal con Ricardo Escobar, o lo vamos a dejar en la descripción de este video. Estamos haciendo este video especial para todos los amigos del canal. Sé que lo van a ver. Y bueno, se ha dedicado últimamente el canal a la venta de ganado. Pero uno de los propósitos originales del canal ha sido mostrarles la vida en el campo. No solamente vacas, la venta de vacas, sino cómo es el día a día en el campo. Y hoy no les vengo a hablar de tecnicismo, no les vengo a hablar de nada de eso. Primero porque lo desconozco. Pero lo fundamental de este video es mostrarles cómo es el campo acá en la zona del Atlántico. Y bueno, estamos en un potrero en la finca doble H. Para ser más, más como se llama, más específicos. Acá tenemos... Vaya vaca muca. Vamos a ver qué más podemos ver por acá. Aquí es puro zacate. Nada de concentrado. Un saludo muy especial a nuestro amigo el chero ranchero. Este es un sardo negro, miren. Aquí está el mero... ¿Cómo se llama este? El muñeco. Muñeco. Ahí está sal. Le gusta la sal a la vaca. Aquí están estos ejemplares. Como les digo amigos, nuestro propósito en este pequeño video que estamos haciendo es mostrándoles la vida cotidiana de la ganadería acá en este lado, en este hermano país de Honduras. Un saludo a todos aquellos ganaderos que bien temprano por las mañanas, los corraleros que andan ahí madrugando. Haciendo las tareas pertinentes para hacer los preparativos del ordeño en la madrugada. Acá normalmente a partir de las 4 de la madrugada ya se comienzan las actividades. Y mostrarles pues que también en otros países como Dura, Nicaragua, tenemos la oportunidad de documentar. Nosotros acá... Venimos de una visita familiar. Y aprovechamos este momento... Para compartir estos pequeños videos. Comentenme si les parece mi forma de grabar acá para el canal. Y así poco a poco vamos a ir colaborando. Hacer videos de colaboración para todos ustedes. Uno de los transportes necesarios que ustedes deben de saber, por supuesto, es tener un buen vehículo. Un vehículo para transportar. Miren. ¿Qué raza es esa? Esa tiene Holting. Más Holting que... ¿Y esa? O sea, tiene Jersey. Perdón, es Jersey. Jersey, por las orejas la distinguimos con... Tamaño, Jersey pequeño. Ah, ya. Tama, Jersey. Y criollos no tienen acá. Esa es un criollos mío y también un fierro. Ah, ok. Es un criollos mío y aquí. Mira. Esto está más hablando, amigos, con respecto a este Holting. Este es Holting. Esto está más hablando con respecto al terreno. Los... El ganado... Miren, la obra. Miren. Miren. Lo que más les enamora a los ganaderos van a las tetas. Ja, ja. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Eso. Por ahí es donde se dirige uno más o menos una vaca. Ya. Mira esta. Y aquí son potreros. Esa es pura leche. Es de tabaca se le diera concentrado fuera más diferente. Fuerá más producción. Pero como concentrado está muy carísimo y la leche aquí se paga barato. ¿A cómo pagan la leche acá el litro? A 12 lempiras. 12 lempiras. Una nada. Nada. Y ellos la venden a 40. Sí. En El Salvador más o menos la están comprando como a 40 centavos de dólar. ¿De dólar? Chacho. ¿Ah? Imagínate. En El Salvador. Multiplicarlo por 24. Sí. Está abajo todavía de ahí. ¿Ah? No más alto que el lempiras. A 40 centavos. De dólar. 4 por 2, 8. Estamos hablando de... 8 lempiras. Aquí había. Más de 8. Hay de orden. Más de 8 lempiras le están pagando en El Salvador. ¿Ah? Y aquí hay cuánto te lo pagan? A 12 lempiras. El litro. ¿Debe ser la botella? Ah, ya es una... Sí. Ajá. Y entonces estamos hablando de litro y medio. De la botella y media. Ajá. Estamos hablando con... A unos 16 por lo menos. Te lo pagan un poquito más. Nosotros tuvimos la experiencia de... Esta es el primer cuarto. Esta tiene graban con pardo. Ah, bueno. Tienen el pierro de mi papá. H. ¿Y el tuyo cómo es? J-A-H. Por allá andamos. Vamos, vamos. Vamos. Así que bueno amigos. Hasta aquí llegamos con este pequeño video. Les quería mostrar cómo son estos terrenos por aquí en la zona. Esta área la tienen de cultivo para alimentación para el ganado. Y por supuesto, uno de los problemas que se dan acá, bien fácil, es que el ganado fácilmente se pueda torcer una pata, ¿verdad mi primo? Sí, sí, más, pero... ¿Qué son los problemas más comunes en este tipo de terreno? Eso mismo, cuando se había vuelto una vaca, ¿entiendes? Por el problema de las faltas que son altas. ¿Inclinadas? Casi no pasa aquí. Casi no pasa. Ya. Pasa más cuando un animal está enfermo, ahí sí, es más difícil. Pero aquí no, ¿entiendes? Son años ya, más de 40 años. ¿En esto? Ok. No ha pasado, gracias a Dios. Bueno, así que gracias animal, aquí con estas imágenes de estas vacas lecheras. Nos vemos en una próxima oportunidad, solo acá, en El Salvador, en El Campo.